Un placer estar nuevamente por acá y efectivamente nosotros llegamos con la expectativa de trabajar fuertemente en la organización del partido de cara a elecciones internas que, a diferencia de los otros tres partidos, para el Partido Independiente tienen otra significación porque tenemos otra realidad. El Partido Independiente no tiene planteada una competencia interna, por lo cual esta etapa de aquí al 28 de junio es una etapa fundamental para que el partido fortalezca su estructura, desarrolle su organización, congregue nuevos integrantes a sumarse a este esfuerzo. El partido en ese sentido ya ha dado un paso muy importante. Las listas a convencionales que presentaremos a las elecciones de junio están duplicando en cantidad a las que tuvimos para el año 2004. Me refiero a que las personas que integran las listas son el doble de las que teníamos en el año 2004. Todo indica que el partido va en una dirección a crecer, a marcar una presencia mucho más fuerte en lo que para nosotros es fundamental, que son las elecciones de octubre de este año. Licenciado, usted, a lo largo de estos años desde su posición de senador como líder de este partido, que tiene esa característica de ser independiente, no sólo en el momento de criticar ha criticado, sino que ha hecho muchas propuestas. Esta es la fórmula y este es el camino para construir un nuevo sistema político, en definitiva. Yo estoy convencido de que es la buena manera de ser política. Nosotros somos oposición al gobierno del Frente Amplio, como fuimos también oposición en su momento al gobierno de Jorge Valle, pero en los dos casos la actitud del Partido Independiente fue la actitud de una oposición constructiva.